como una forma de expresar la cultura de ciudadanía corporativa posco méxico busca incentivar el cuidado al medio ambiente y fue así como se dieron a la tarea de crear una parada de autobuses totalmente ecológica la cual cuenta con paneles solares instalados en la parte superior del parabús mismo que fue presentado a las autoridades del municipio de altamira mediante dicho proyecto se busca resaltar la seguridad y el bienestar el cual está compuesto de un centro de reciclaje con cuatro contenedores para depositar ahí plástico aluminio papel y vidrio donde los empleados de posco méxico se comprometen a cuidar el medio ambiente además se buscar crear un entorno de trabajo seguro para sus empleados socios y proveedores especialmente para el turno nocturno manejando la seguridad como hablar fundamental utilizando energía solar se reducen costos de electricidad esperamos que estos beneficios para los residentes locales se pueden extender en altamira en un periodo y posco méxico ahora todo lo posible por el desarrollo y la prosperidad de altamira mediante este para bus inteligente también se pretende crear un mejor ambiente de trabajo al contar con asientos para la espera bajo techo además de wifi libre y una zona de carga para celular para construir este para bus utilizaron su propio producto de lámina de desecho fomentando así el reciclaje he tenido la oportunidad de trabajar de la mano con posco en varios proyectos y su manera de trabajar su visión de construir una sociedad innovadora más solidaria demuestra su gran interés y compromiso por cambiar el mundo a través del desarrollo sostenible como presidenta municipal quiero reconocer los valores y principios corporativos que posco méxico impulsó para que este gran proyecto se pueda se pudiera concretar por la inauguración de una obra de suma importancia que fortalece la seguridad para los trabajadores de la empresa posco méxico asimismo cuenta con pantallas para una mejor comunicación corporativa en donde además mediante el código qr podrán monitorear el desplazamiento del autobús que los llevará a sus destinos y así fue como dicha planta ubicada en el corredor industrial del puerto de altamira realizó la inauguración de la primera llegada del autobús que transportará al personal desde este moderno sitio de espera de esta forma posco méxico reafirma su compromiso por convertirse en una empresa modelo global de la ciudadanía corporativa innovando y brindando beneficios para construir un mejor futuro con imágenes y edición de jesús pasillas telediario reinaldo gutiérrez